Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, o el perfume de mi piel lo que te cautivó, Ella no tiene cosas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ella él no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no la mientas más y ambiste tu error Y si por mí no pides perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone ¿Por qué coño ahora no se compone? Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Dicenlo Jonah, Jonah casó en la pista mami